Vamos ahora a contarles que un hombre sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba plantar un árbol en una jardinera pública desde Breña. Sofía Gallegos nos amplía esta información. Fátima, Patricia, así es, terrible situación y preocupante para los vecinos del distrito de Breña. Seguimos nosotros en la cuadra 4 de la calle Recuay, donde, bueno, habíamos ya informado desde muy temprano, un joven de 27 años, bueno, con el objetivo, junto a otras personas, tratar de sembrar algunas plantas, pues lamentablemente sufrió una descarga eléctrica. Y las cámaras de seguridad que estamos mostrando, pues deja en evidencia cómo este joven trata de calmar a los testigos, decir que está bien, sin embargo, 10 segundos después se desvanece. Llegan los bomberos, tratan de auxiliarlo, pero lamentablemente este sufre una descompensación sumado a un preinfarto. Él ahora lucha por su vida en el hospital Arzobispo Lubaiza, pero ya salieron los vecinos, porque ellos hacen un llamado directamente a la empresa Enela, responsabilizan por este accidente, y también el llamado a Ocinermín y al municipio de Breña. Vamos a conversar aquí con algunos vecinos. Bueno, señora, bueno, está de más decir que están preocupados, nadie se imaginaría que al momento de realizar alguna limpieza u otra actividad, pues estaría en gran riesgo. Mi esposo también estaba haciendo... Su esposo, usted estaba presente con Ángel Palomino. Yo agarraba las plantas y él hacía huecos y íbamos sembrando, ¿no? Y habíamos empezado acá. Y ya cuando estábamos en la última planta, es que mi amigo estuvo haciendo hueco con la barreta y de pronto se ve una descarga, una chispa, y él se quedó, soltó la barreta y se quedó así, estático, un buen rato. Y después comenzó a voltear los ojos y se desplomó. Sí, y bueno, y en las imágenes realmente se ve, pues estas chispas, ¿no?, que sobresalen precisamente de esta tierra y que por fortuna, bueno, ustedes retrocedieron rápidamente. Incluso Ángel Palomino espera que pase una señora con una niña, se ve claramente. Bueno, mire, incluso ayer que han venido las autoridades encargadas, han cavado y son cables de alta tensión, que están expuestos a no menos de 10, 20 centímetros de la superficie. Y este problema es todas las cuadras de Recuay, porque esta obra se hizo con todas las cuadras de Recuay. Sí, eso precisamente, Patricia Fátima, estábamos comentando desde muy temprano y realmente cualquiera lo puede notar. Vamos a ver otro panorama que se registra en esta misma cuadra, que es esa telaraña de cables. Es preocupante, los cables que, bueno, se ven cortados, no se ven ni de dónde inician, colgados desde los techos. Y bueno, si nos detenemos un poco también a ver el estado de estos postes, también es preocupante. Vamos a acercarnos para mostrarte, justo una vecina salía. A ver, creo que... Señora, usted me comentaba el estado de estos postes, pero vamos a acercarnos al que nos había dicho en un inicio, ¿no? A ver, sumamente deteriorados, ¿no? Ahí estamos observando. Entonces, acá se puede acercar un niño, uno mismo a veces sin querer se arrecuesta y no sé si es que habrá corriente, puede que sí, puede que no. Acá ya no estamos seguros. Ahora con esto que ha pasado a nuestro vecino, ya estamos prácticamente alertas de cualquier cosita que pase. Así es. Usted también nos decía de que cuando llega personal de Enel, que, bueno, simplemente se concentran en lo que sucedió allá, ellos vieron rápidamente cables después y quisieron cortarlo. Y ahí ustedes se dieron cuenta, obviamente. Claro. Y ahí ha quedado un pedacito que se les habría pasado, pero el cable salía, era un pedazo grande, ¿no? Y entonces yo no sé si nos podría haber pasado lo mismo que a nuestro vecino. Así es. Bueno, muy lamentable y preocupante. Esperemos un pronunciamiento del municipio de Breña. Más allá tenemos, este, Patricia Fátima, un centro educativo de nivel primaria. Si no nos equivocamos, también inicial. Entonces, imaginemos, ¿no? Salen los niños, corren, se acercan, de repente, por curiosidad, para agarrar una planta, jalar una flor, o quizás se les cae algún objeto, alguna pertenencia. Y, bueno, se ven obligados a agacharse, obviamente, a recoger. Y tienen el contacto con estos cables que, debajo de la tierra, pues, tienen una profundidad mínima de 3, 4 centímetros. Decíamos, Ángel Palomino estaba realizando la remoción de tan solo 7 centímetros de profundidad cuando ve toda esta gran cantidad de cables. Es un trabajo que, según vecinos, lo ha realizado la empresa Enel desde la cuadra 4 de la calle Recuay hasta la calle, hasta la cuadra 9. Bueno, habría que hacer el llamado, bueno, para que puedan tener cuidado y estar alertados a lo que pueda ocurrir. Y, sobre todo, evitar una tragedia. Bueno, vamos a estar atentos a la respuesta de lo que pueda dar a conocer más adelante el municipio de Breña. Adelante con ustedes, compañeras.